hola chiquillos bienvenidos a la nueva ayudantía de hoy y hoy día vamos a ver conexiones de un libro que les recomendamos al comienzo del curso y voy a compartir pantalla ahora este libro diseño de estructuras de acero de licha este libro lo pueden descargar directamente de la página y eso ustedes ponen el correo bueno se meten al licha.cl se van a documentación y hay como tres libros que están que tienen acceso gratuito entonces colocan su correo electrónico y les va a mandar un link para que puedan descargar este este libro es súper bueno este 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 librito porque explica teoría y al final de cada unidad hay ejemplos ejemplos resueltos y nos vamos a pasar al primer ejercicio que vamos a ver hoy día que dice lo siguiente este del ejercicio 3.1 y nos dice para el miembro pernado en tracción mostrado en la figura 3.5 para el cual se especifica un acero estructural para construcciones generales determina la resistencia de diseño bueno aquí tenemos la conexión la solicitación en tracción está traccionando el elemento el elemento está con está conectado mediante cuatro pernos de tres cuartos de pulgada distanciados a 75 milímetros entre ellos que la verdad es como lo común para en pernos de tres cuartos este distanciamiento y el elemento es un perfil ángulo que es cien por cien por doce ya y es a cero a dos setenta es entonces bajemos que es lo primero que tenemos que revisar cuáles son las propiedades geométricas de mi elemento de dónde yo los obtengo bueno aquí me entregan las propiedades geométricas que voy a utilizar durante el desarrollo del ejercicio pero esto lo puedo obtener directamente del manual dicha ya yo tengo el dicha del setenta y seis que es este bien viejito el librito pero es lo que se utiliza ya el libro que de donde tenemos los ejemplos creo que se basa como en el manual del dicha del dos mil entonces creo que tiene otra nomenclatura que tampoco es tan distinta pero no se no no es algo que se utilice frecuentemente por ejemplo los perfiles doble t no hace la diferencia la diferencia entre un perfil in y un hn todos los perfiles doble t son h y y bueno eso en este caso en el icha del setenta y seis no entonces vamos a buscar el perfil ángulo en el catálogo yo lo tengo marcadito así que no nos vamos a demorar tanto cuando aparezca un un destacador naranjo estamos cerca y creo que estamos cerca porque acabo de ver los perfiles l y aquí llegamos los ángulos laminados entonces mi perfil es un l100 100 por 12 y es este que tengo acá que es un l10 por 17,8 este es el peso del elemento que nos sirve de acá bueno esta es la geometría del perfil ángulo pero de aquí vamos a sacar el área que está en centímetros cuadrados y que más nos podría servir esta la excentricidad en este caso como es un perfil de alas iguales la excentricidad en x y en y va a ser la misma entonces esto es 2,9 centímetros vamos a guardar esa información y nos vamos a ir al librito ah que nos falta aquí también miren aquí está la excentricidad que dice 29 milímetros no sé si era 29 sí 29 milímetros y lo otro que está aquí es el gramil el gramil también lo obtengo del catálogo pero no en en esta parte del catálogo aquí no me aparece el gramil tengo que bajar más abajito en detalles de de los elementos que es como el siguiente capítulo son dimensiones para detallar entonces aquí están los gramiles pero a perfiles L para los perfiles ángulos que es el perfil plegado y laminado entonces vamos a bajar creo que me pasé aquí está también lo tenía marcadito y eh busco mi elemento que era un L100 100 eh entonces mi gramil como es un ángulo laminado mi gramil es de 55 milímetros cuál es el gramil es esta distancia está marcadito este es para el caso del laminado y para el caso del plegado es este otro es distinto el eh la forma la geometría del del elemento o sea tampoco tan distinta es un perfil ángulo eh ya volvamos al ejercicio entonces esos son mis parámetros geométricos como el elemento está eh eh sometido a una estoy traccionando el elemento vamos a partir viendo los en los distintos estados límites vamos a ver eh la resistencia por fluencia en el área bruta la rotura en el área neta efectiva y el bloque de corte que es el estado límite que por lo general controla eh entonces vamos a determinar el factor de corte diferido ¿para qué es esto? para determinar mi área neta efectiva y esto ¿cómo ¿cómo llego a esta fórmula? bueno me voy a la norma 427 que es mi norma de acero y me voy al capítulo D que es para elementos eh sometidos a tracción estoy aquí en el B y si bajando el B ya llegué diseño de miembros en tracción entonces aquí está la resistencia en tracción la parafluencia en tracción en la sección bruta eh la rotura en la tracción en la sección neta y vamos a bajar esta es la tablita que a mí me importa aquí está eh cómo determinar el factor de corte diferido para conexiones de miembros en tracción es la situación en la que estoy el caso que nos corresponde es el caso 2 ¿por qué? porque eh bueno aquí está mi caso por el perfil ángulo que estoy conectando pero que nos dice la descripción de este de este caso dice todos los miembros en tracción excepto las planchas y tubos donde la carga es transmitida por solo algunos de los elementos de la sección por conectores o soldaduras en este caso tenemos conectores los pernos de tres cuartos alternativamente el caso 7 puede ser utilizado para perfiles W MS y HP pero este sería el único caso eh no 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 es el único caso si yo sigo avanzando en esta tablita voy a llegar al caso 8 que me dice ángulos simples si U es calculado según el caso 2 que es el que acabo de leer se permite utilizar el mayor valor entonces aquí tengo dos casos que dice con cuatro o más conectores por línea en la dirección de carga y con dos o tres conectores por línea en la dirección de carga en el caso en el primer caso 08 y en el segundo caso 011 como yo tengo cuatro pernos cuatro pernos estoy en el caso del U es igual a 08 así que entre este valor y el que obtengo mediante la fórmula me tengo que quedar con el mayor así que ahora volvamos al desarrollo del ejercicio aquí se utilizó la fórmula y se obtiene un factor de corte diferido de 0,871 así que ese es el valor que corre porque es mayor que el 08 que aparece en el caso 8 guardo este valor y me voy a determinar el área neta del elemento ¿cómo se calcula eso? es el área gruesa o área bruta menos el área de los orificios ¿ya? en este caso tengo un orificio ¿por qué? porque mi falla es de esta manera entonces mi mi línea de falla pasa solamente por un orificio entonces sigamos bajando entonces aquí tengo un orificio y le resto el los tres cuartos más un octavo que es el al final el el diámetro de del donde va el perro ya aquí está la conversión de pulgadas a milímetro y se obtiene un área neta de dos mil cuatro coma tres milímetros al cuadrado el área neta efectiva vendría siendo el área neta que se calculó por el factor de corte diferido que calculamos según la tablita del capítulo B de la norma cuatro veintisiete entonces con esta información ya puedo calcular la resistencia por fluencia en el área bruta bueno la verdad podría haberla calculado antes de determinar todos los parámetros que vimos porque es el el factor por cero nueve por lf yielding por el área gruesa o bruta del elemento que nosotros lo habíamos sacado de licha directamente pero para el caso del área neta efectiva y sin aceptaba de realizar todo este desarrollo entonces ahí tengo lfu por el ae por cero setenta y cinco al final el estado límite que me va a controlar es la menor resistencia y nos vamos por el último estado límite que es el bloque de corte del ángulo ya en este caso necesito determinar el área gruesa en corte y el área gruesa en tracción bueno la verdad tengo que calcular las áreas netas entonces previamente tengo que hacer ese cálculo ¿cómo nos va a fallar? ¿cuáles son las líneas de falla para este bloque de corte? bueno en corte tenemos esta falla y en tracción bueno voy a hacer la línea pero de otro color tenemos ese caso ahora me voy a le voy a cambiar el colorcito y esa es mi línea para determinar el área traccionada entonces aquí tengo los cincuenta que es esta distancia de la distancia del centro del perno al borde del elemento más setenta y cinco por tres porque es setenta y cinco setenta y cinco setenta y cinco por doce que vendría siendo el espesor del elemento creo que eran doce si eran doce eran cien por cien por doce y para el caso de la tracción aquí solo tengo un perno entonces vendría siendo los cuarenta y cinco por el espesor del elemento y con esa información hago lo mismo que es el área gruesa menos el área de los orificios que en el caso del corte tenemos uno dos tres y medio y para el caso de la tracción tenemos solamente media perforación así que obtengo las áreas y aquí me aparece un factor VS que parece que dependía de la uniforma o sea si la distribución de los esfuerzos era uniforme o no lo era pero en este caso es uniforme así que este valor es uno de un caso contrario sería cero cinco entonces reemplazo la ecuación de resistencia por bloque de corte y me quedo con el menor valor porque eso es lo que me indica esta expresión y la resistencia por bloque de corte resulta 526 kilonewton en un lado me queda 561 coma siete y en el otro lado 526 me quedo con el menor y de los tres casos que acabamos de ver el que controla es este último ese sería este ejercicio eso para comenzar ahora nos vamos a ir al segundo que se encuentra también en el capítulo 3 también es un es es un miembro sometido a tracción y dice lo siguiente en el ejemplo 3.4 determinar si el canal es adecuado para la carga en tracción aplicada tracción aplicada mostrada en la figura 3.11 el canal está conectado con cuatro pernos de cinco octavos de pulgadas de diámetro entonces vamos a ver la conexión ya es un perfil canal C200 por 17,1 de acero a 36 está conectado a una placa de espesor de 10 milímetros y aquí están son los cuatro pernos de cinco octavos de pulgada está sometido a una solicitación de 330 kiloneutón y qué más qué más bueno así está conectada el elemento a la placa GUSET y esa X vendría siendo la la excentricidad que se obtiene directamente del catálogo del catálogo del catálogo del manual Ya observaciones esta forma de nomenclatura del elemento es del de la AISC sí AISC entonces como no lo encuentro esa nomenclatura en mi en mi manual del 76 que aquí solamente tengo como perfiles nacionales bueno yo por lo menos no lo no lo pillé me fui al catálogo que que utilizan en este libro que es el hecha del 2001 que no es lo que se utiliza en la práctica no se utiliza este este catálogo pero aquí está y me fui a buscar mi elemento a ver quería mostrarles aquí está el capítulo 2 dice tablas de propiedades de perfiles nacionales soldados plegados laminados perfiles de la serie AISC ahí está ahí está nuestro perfil canal entonces yo bajé 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 y bueno supone que también lo tengo destacado así que debiese ser rápido de encontrar ah pero verdad que me puedo ir directamente acá no se me ocurrió antes y bueno luego de la búsqueda encontramos aquí el perfil C200 por 17,1 eso está en milímetros por kilogramos por metro entonces que saco de aquí me sirve el área que son 2170 milímetros al cuadrado esta es la geometría del elemento ahí está mi espesor de alma que son 5,6 y qué más qué más qué más bueno vamos a ver el gramil ah no no sé si el gramil la excentricidad del elemento que salía X gorrito y no me daban nada de eso entonces la excentricidad es 14,4 milímetros y de acá qué más qué más bueno nada más nos vamos ahora a continuar con el ejercicio entonces aquí están todas las propiedades geométricas que acabamos de ver qué vamos a hacer lo mismo del ejercicio pasado vamos a determinar el factor de corte diferido y en este caso vamos a utilizar la fórmula del caso 2 porque no hay un caso adicional para la unión entre un perfil canal así que que no fue como el caso del perfil ángulo así que nos quedamos solamente con el valor obtenido mediante la fórmula y resulta un valor de 0,856 entonces ahora continuamos calculando el área neta efectiva entonces primero calculamos el área neta del perfil el área gruesa menos los orificios en este caso son dos orificios porque la línea de falla es así entonces pasa por dos orificios y el área neta efectiva es el área neta por el factor de corte diferido con esto calculamos el primer estado límite que es la afluencia en el área bruta y es de 482,3 vamos bien porque es mayor a la solicitación y el segundo estado límite es la resistencia por rotura en el área neta efectiva y ese valor es también superior a la solicitación así que vamos bien pero ¿cuál de todas me controla? tenemos que calcular nuestro tercer estado límite que es el bloque de corte en este caso tenemos dos planos ¿por qué? porque la falla es de esta forma tengo ahí un plano y acá tengo el otro plano en corte y para el caso de tracción tengo esa entonces aquí lo vamos a poner de otro color como lo hicimos en el ejercicio anterior bueno yo cuando estudiaba hacia mis líneas de falla y muchas veces tenía más de un caso y tenía que analizarlos todos ya entonces tengo el área en corte son dos planos por 100 más 40 40 más 100 ya ahí está y por 5,6 que vendría siendo el espesor de mi de mi elemento mi elemento canal y el área gruesa en tracción son los 103 por 5,6 que es esta distancia entonces con esa información yo le resto el área de los perificios que en el caso del corte vendrían siendo dos pernos tres pernos o sea tres orificios o no a ver ah chuta verdad solamente veo un lado entonces vendría siendo uno y medio orificio 1,5 y esto mismo lo multiplico por dos y para el caso de la tracción es solamente uno tengo medio orificio acá y medio orificio acá entonces acá reemplazo mis formulitas en mi ecuación y me quedo con el menor valor que es 316 los 316 son menores es menor a mi solicitación entonces o no cierto quizás mi este valor como que no es suficiente pero sigamos después dice para completar la verificación se puede calcular la resistencia del bloque de corte de la placa bucet que tiene el siguiente la siguiente línea de falla la verdad es parecía es similar bueno por no decir lo mismo a la falla de este elemento porque aquí también son 100 más 40 pero a diferencia del caso anterior el espesor del canal que es 5,6 es distinto al bucet que es de 10 milímetros que me lo entregaron ahí por enunciado entonces para no hacer el cálculo nuevamente que es lo que hicimos acá se va a multiplicar por la razón de espesores y al final termina resultando 564,3 así que eso sería estas formulitas ustedes las tienen los estados límites de miembros en tracción lo tienen acá en el capítulo D aquí tienen el caso de la fluencia bueno ya lo mencioné en todo caso la fluencia en tracción en la sección bruta y para rotura en tracción en la sección neta es esta formulita no es el caso nuestro que tenemos perforaciones bueno ahí está cómo se calcula el área neta efectiva que aquí incluso dice aquí una nota para planchas de empalme apernadas el área efectiva es la mínima entre el área neta y 085 del área gruesa qué más miembros armón ahí ah bueno de esta fórmula el x como había mencionado es la excentricidad y el l viene siendo la longitud de conexión aquí tengo pasadores y sería el capítulo entonces vamos a continuar con el tercer ejercicio que lo tengo acá pero ya es del capítulo 4 del libro y es el ejemplo 4.1 que nos dice lo siguiente determine el número de pernos y el espaciamiento requerido para la conexión de la diagonal sísmica que se muestra en la figura 416 que es esta que se ve acá luego verifique la resistencia del ángulo y del guset utilice pernos A325N de 3 cuartos de pulgada y orificios tamaño estándar ya entonces aquí nos dicen que la plaga de guset es de espesor 6 milímetros de acero a 36 y el elemento conectar es un perfil ángulo 80 por 80 por 6 de acero a 250 es entonces tal como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores vamos a ver nuestras propiedades geométricas del catálogo Hicha esta vez no voy a buscar así que me voy a ir directamente a los ángulos laminados y lo encontré pero es este el que necesito no era esta me pasé vamos a sacar la información del perfil ángulo pero es más arriba porque estos son los grameles debe ser eso y la chunte ya entonces como tenemos un perfil L de 80 bueno el espesor es 80 86 el área es 9,35 centímetros cuadrados la excentricidad de este elemento es de 2,17 centímetros y ya de aquí no nos servía nada más y nos vamos a la parte de los gramiles que para el caso de un ángulo laminado de 80 el gramil es de 45 milímetros entonces guardamos esa información y nos vamos al ejercicio entonces lo primero a realizar es el diseño de la conexión y para eso nos vamos a basar de la información de la normativa nacional y aquí hay que tener cuidado porque este libro cuando salió este libro todavía estaba vigente la 2369 del 2003 de hecho desde el 2021 este libro entonces todo lo relacionado a sismo va a relacionarlo a esta normativa pero nosotros necesitamos trabajar con la información actual y actualmente tenemos la 2369 de este año entonces si yo me voy a buscar el punto que me indica este texto que es el 8.5.2 no voy a encontrar esa información de hecho si me voy exactamente a ese punto creo que me voy como a la parte de anclajes entonces ya es como no ¿dónde está la parte de conexión? en este caso bueno la 2369 nos dice al final que lo máximo que se puede transmitir son las capacidades esperadas pero por lo general siempre está controlado esto por las cargas amplificadas las combinaciones de cargas sísmicas horizontales amplificadas entonces como no tengo esa información el criterio antiguo o sea la normativa del 2003 puede ser como una buena aproximación quizás para comenzar a trabajar es razonable el uso de este criterio o sea considerar el 100% de la resistencia de diseño en tracción para el estado límite de la afluencia en el área bruta así que la solicitación la vamos a calcular de esa manera tal como está aquí en el libro lo cual resulta de 210,4 kilonewton tenemos tenemos mi solicitación y me voy a determinar el área de un perno de 3 cuartos de pulgada que es la información que me entregó el problema y eso resulta 285 milímetros cuadrados dentro de las verificaciones a realizar de los pernos está la resistencia del corte la cual resulta de 79,5 kilonewton de un perno y para saber cuántos pernos son los que necesito en mi conexión vamos a determinar el número de pernos mediante la resistencia al corte la resistencia al corte entonces esto resulta 2,65 que vendrían siendo 3 pernos para el caso del espaciamiento mínimo entre pernos tengo que consultar la 4,27 y me voy a capítulo J el J.3 es el que me habla de pernos y partes roscadas entonces en este capítulo yo voy a ver todos los espaciamientos mínimos máximos las distancias la distancia desde el centro del perno al borde del elemento etcétera etcétera y eso está más abajito ya en el J3.3 tengo el espaciamiento mínimo que viene siendo la distancia entre pernos 3 diámetros ya que es lo que vamos lo que se considera en el ejercicio para la distancia el espaciamiento máximo lo encontramos más abajo en el J3.5 aquí dice la distancia a los bordes y espaciamiento máximo entonces dice que está la distancia máxima hasta el borde más cercano después dice el espaciamiento longitudinal de los conectores entre elementos en contacto continuo consistente de un perfil y dos planchas en contacto continuo debe ser la siguiente para miembros pintados o sin pintar no sujetos a corrosión el espaciamiento no debe exceder de 24 veces el espesor de la plancha más delgada o 305 para miembros sin pintar de acero resistente a la corrosión atmosférica el espaciamiento no debe exceder de 14 veces el espesor de la plancha más delgada o 180 milímetros que es este el caso el que se encuentra al ejercicio que es este y sí y el T vendría siendo el espesor del elemento que sería el perfil ángulo bueno el mínimo es de 57,1 milímetros y el máximo es de 84 sin embargo en la práctica es común utilizar un espaciamiento de 75 milímetros para pernos de 3 cuartos entonces se decide utilizar eso y está dentro de los límites para el caso del espaciamiento mínimo y máximo del centro del 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 elemento no del centro de la perforación al borde al borde más cercano también como les decía se obtiene de la norma para el caso del mínimo está más arribita creo sí aquí era distancia mínima al borde y estas distancias van a depender del del perno y me voy a esta tablita que la tengo dada vuelta así que la vamos a rotar aquí esta tablita como les decía depende del diámetro del perno nosotros como tenemos tres cuartos la distancia mínima al borde es de una pulgada entonces ya saben de dónde salen estos valores voy a volver a la forma inicial porque si no me cambia todo las siguientes páginas para el caso de la distancia máxima me dice lo siguiente la distancia máxima desde el centro de cualquier perno hasta el borde más cercano de partes en contacto debe ser 12 veces el espesor de la parte conectada bajo consideración pero no debe exceder de 150 milímetros entonces el mínimo entre 150 y 12 veces el espesor del elemento entonces volvamos al ejercicio y aquí está tengo el 1 por 25,4 que es el cambio de unidades de pulgadas a milímetro y para el caso del máximo 72 milímetros yo lo que he visto es que al menos en estos ejercicios utilizan la distancia entre el perno y el borde de 50 milímetros y bueno está dentro de los límites que nos indica la normativa así que trabajamos con eso entonces con toda esa información el esquemita nos va quedando de esta manera entonces aquí tengo los 50 que es la distancia del perno al borde los 75 que es la distancia entre pernos y bueno ahí está mi solicitación y estos 35 milímetros que se obtienen a partir de de la diferencia entre los 21,7 creo que era o el gramí a ver voy a chequear del gramí porque el gramí es la distancia de acá del perno hasta el borde del elemento que eso eran 45 y como mi perfil es de 80 entonces la diferencia son 35 milímetros que son los que me aparecen aquí entonces sigamos bueno ahora nuestro primer diseño vamos a tener que verificar entonces vamos a partir con los pernos nosotros ya determinamos la resistencia al corte de un perno como tengo tres entonces mi resistencia del grupo de pernos es de 238,6 kilonewton la siguiente verificación es la resistencia al aplastamiento del orificio del perno ya en este caso si yo me voy a la norma en el capítulo J que creo que está más aquí en el J.10 J3.10 está la resistencia de aplastamiento de la perforación del perno aquí me están me dan mis factores para el RFD y para el ASD y tengo distintas situaciones nosotros nos vamos a quedar con el caso A que dice para un perno en una conexión con perforaciones estándar sobre tamaño y de ranura corta independiente de la dirección de carga o en perforaciones de ranura larga con ranura paralela a la dirección de la fuerza de aplastamiento tenemos dos casos el primer caso dice cuando la deformación en la perforación del perno bajo cargas de servicio se considera en el diseño esa es una fórmula para determinar la resistencia y el otro caso dice cuando la deformación en la perforación del perno bajo cargas de servicio no se considera en el diseño nosotros nosotros vamos vamos a trabajar con la 1 y yo tenía anotado algo aquí que dice que se recomienda utilizar esta ecuación dada la importancia de limitar la deformación alrededor de los orificios entonces es la que vamos a utilizar y es la que utiliza el libro entonces reemplazamos los valores el LC ¿cuál es el LC? el LC dice que es la distancia libre en la dirección de la carga entre el borde de la perforación y el borde de la perforación adyacente o borde del material el D es el diámetro del perno el FU es la resistencia última del material conectado y el T tendría siendo el espesor del material conectado que es el milíneo entonces volvemos al ejercicio y aquí si se dan cuenta tenemos dos LC el primer LC es la distancia del centro de la perforación al borde del elemento y la distancia entre centros de perforación entonces tengo los 50 que es para el caso del perno del borde tengo medio orificio porque solamente está y bueno es esa distancia está ahí y mi resistencia nominal vendría siendo 82,3 kilómetros porque es la mínima después analizo la siguiente situación que es para los pernos interiores que vendría siendo 75 menos un orificio porque es esa distancia solamente y resulta también que es 82,3 kilómetros entonces la resistencia total al aplastamiento de la conexión vendría siendo 3 por 82,3 son 3 pernos como la resistencia por aplastamiento es mayor a la resistencia al corte entonces estuvo bien que nosotros determinamos la cantidad de pernos mediante mediante la resistencia del corte con esta información porque si no hubiese sido de esa forma hubiésemos tenido que determinar la cantidad de pernos con el aplastamiento y eso significa que probablemente hubiese necesitado más de 3 pernos entonces ahora terminamos con la verificación del perno y me voy a la verificación del elemento que es el perfil ángulo el elemento está sometido a una carga a una solicitación de tracción entonces aquí veo mis 3 estados límites que es la resistencia la resistencia ¿cómo era? la resistencia del área bruta de fluencia del área bruta parece que se llama está la resistencia por rotura del área neta efectiva y el bloque de corte de hecho aquí solamente realizan los dos últimos bueno el factor de corte diferido que ya sabemos cómo se calcula que es de la tablita el capítulo D de las normas calculo mi área neta efectiva parto por el área neta que es el área gruesa menos el área de los orificios el área efectiva que vendría siendo el área neta por el factor de corte diferido y toda esa información la reemplazo en mi fórmula de bloque de corte no no perdón la segunda la de rotura del área neta efectiva y resulta una resistencia igual a 205 coma 7 kilo newton y para el caso del bloque de corte hago algo similar pero haciendo la o sea con la diferencia de que aquí tengo que calcular las áreas netas en corte y las áreas netas en tracción cuál es mi falla mis líneas de fallas del elemento bueno aquí no las tengo pero mi línea de falla debiese ser de esta manera pasar así y vamos a hacer la otra línea en tracción el otro color entonces mi área en corte pasa por 1 2 2,5 orificios yo voy a corroborarlo 2,5 2,5 orificios y la interacción por medio orificio entonces ahí calculo reemplazo mi fórmula de la resistencia del bloque de corte y se obtiene al final una resistencia igual a 178 kilo newton aquí hay que prestar atención porque las resistencias de diseño son inferiores a la resistencia o sea a la solicitación a la resistencia requerida entonces son insuficientes por lo que eso se podría significar que no necesito tres pernos sino que podría necesitar cuatro y bueno eso ya no me está cumpliendo ese caso para el caso de la verificación de la resistencia del placa Uxet bueno aquí la realizan para el caso de los tres pernos se determina primero se parte verificando la resistencia a fluencia y la rotura del área efectiva de Whitmore y partimos calculando el ancho efectivo de Whitmore que vendría siendo ese LW ya entonces tengo que determinar esta distancia y para eso bueno yo conozco esta esta longitud que son dos veces setenta y cinco que es la distancia entre pernos y estos son treinta grados que creo que siempre se cumple entonces el ancho efectivo de Whitmore vendrían siendo ciento setenta y tres coma dos milímetros esta información la guardo y determino mi fluencia en el área efectiva de Whitmore que vendría siendo mi factor en el RFD por el F yielding por el ancho efectivo de Whitmore por el espesor el espesor de la plancha que vendría que me la daban parece sí me la daban que era un espesor de seis milímetros y bueno y después me paso a la resistencia por rotura en el área efectiva de Whitmore que vendría siendo el factor cero setenta y cinco por el FU por la diferencia entre el el ancho efectivo de Whitmore menos N por la cantidad de la por N por DH la el el diámetro del perno o sea del orificio por T que vendría siendo el espesor de la plancha resultando al final una resistencia de doscientos setenta y uno coma ocho kiloneone bueno con esta resistencia yo no tenía problemas sino que tuve problemas con el bloque de corte del ángulo y o sea bueno con la verificación del elemento y ah bueno aquí hay una un una tercera verificación que es el aplastamiento de la en la placa GUSET y aquí dice que al ser del mismo espesor que el ángulo y considerando una distancia de cincuenta milímetros del central del perno hasta su borde se tiene la misma resistencia del aplastamiento eh por qué por qué eh veamos veamos vamos a pasar al ejercicio cuatro que va a ser el último que vamos a ver que es un empalma axial es esta conexión que tenemos que revisar entonces el ejercicio cuatro punto tres del libro que dice diseña el empalma axial apernado con sisal y doble tengo aquí dos planos de corte en alas y alma de la columna mostrada en la figura cuatro coma veinte de manera que sea capaz de transmitir el cien por ciento de la resistencia de diseño en tracción de la sección en el área bruta utilice pernos a tres veinticinco n de tres cuartos de pulgada y orificios tamaño estándar entonces aquí tengo mi columna que es un h cuatrocientos por doscientos por cuarenta y nueve coma tres como la altura es distinta al ancho del ala es un perfil y n es de cero a treinta y seis al igual que las placas de empalme y sigamos con el ejercicio entonces las dimensiones son estas que son sacadas del catálogo dicha vamos a hacer todo paso a paso así que vamos a buscar el elemento que yo lo tenía marcado es este entonces aquí dice viegas soldadas serías y n y aquí está el ancho del ala que son doscientos cuatrocientos la altura por doscientos el espesor del ala es de diez milímetros y el espesor del alma de seis milímetros el área del elemento y de acá nada más el área del elemento son sesenta y dos coma ocho centímetros cuadrados sigamos bueno aquí vamos a tener que determinar mi solicitación en el ala y en el alma entonces aquí tengo el pu del ala es cero nueve por el f yielding por el el área de la sección bruta que vendría siendo el ancho del ala por el espesor del ala y en el caso del alma es lo mismo solamente que aquí es la altura del alma por el espesor del alma entonces ahí está la altura menos dos veces el espesor del ala le estoy quitando ese pedacito y ese pedacito por el espesor y aquí están mis dos solicitaciones entonces vamos a partir primero con el diseño de la conexión del ala y iniciamos determinando el área de un perno de tres cuartos pulgadas que es de 285 milímetros cuadrados con esta información determino la resistencia del corte de un perno ya y que ya lo habíamos calculado anteriormente era 79,5 kilo newton y con esto ya puedo determinar el número de pernos requeridos ya pero aquí hay que tener ojo porque es cortante doble entonces aquí la solicitación no es el PU del ala que yo obtuve acá sino que es el PU medios entonces ahí tengo el PU medios por la resistencia al corte de un perno y obtengo una cantidad igual de 281 que vendría siendo 3 lo siguiente a verificar es el aplastamiento yo aquí que vemos bueno no tenemos mucha información de cuál vendrían ciento mis dimensiones pero si nos quedamos con la ecuación que nosotros habíamos visto para el aplastamiento yo puedo se me van varios parámetros porque se repiten en ambos lados entonces se me va el FU se me va el el T el espesor el 1,2 pasa al otro lado y me quedo un 2 y al final la relación se reduce a esta expresión entonces como desconozco el valor de LC me voy a quedar con esta expresión ya que es lo mínimo que puedo obtener con lo que conozco y determino de esa forma la resistencia al aplastamiento que vendrían siendo 137,2 kilómetros el número de pernos requeridos por aplastamiento en el ala es el PU del ala dividido por la resistencia al aplastamiento el que resulta 3,25 o sea es más de lo que había calculado por la resistencia al corte de un perno aquí ya necesito 4 entonces al final es lo que con lo que nos vamos a quedar por otra parte si determinamos la realizamos la verificación al aplastamiento de las placas puedo utilizar esta misma fórmula solamente que en el caso del T vendría sumando los dos espesores de las planchas que vendrían siendo 6 y 6 ¿por qué 6 y 6? eso no lo recuerdo muy bien ah ya porque aquí creo que ah porque como recomendación que hacen es que el espesor de las placas sea mayor que la mitad del espesor del elemento a conectar el ala tiene un espesor de 10 milímetros la mitad son 5 y tiene que ser mayor a 5 milímetros entonces el siguiente son los 6 por eso se considera ese ese valor entonces al final es 6 más 6 12 y es lo que yo reemplazo aquí en mi ecuación y claramente va a ser un valor mayor al que al que calcule acá entonces no me va a controlar pero de todas maneras si se determina bueno entonces como determinamos que necesito más pernos entonces la conexión va a estar se va a realizar mediante dos filas de dos pernos sí de dos pernos cada uno entonces ahí están los cuatro bueno ahora continuamos determinando los espaciamientos mínimos que eso también es según la normativa la 427 capítulo J y bueno como ya lo hemos realizado la distancia entre pernos la vamos a dejar en 75 ya para el caso de la distancia mínima y máxima entre el centro del orificio al borde más cercano de elemento lo vamos a dejar en 50 que es lo que hemos estado utilizando en los ejercicios anteriores y bueno de esta otra manera al escoger la distancia del borde del elemento al centro del orificio de 50 que vendría siendo mi LC se mantiene esta igualdad que LC es mayor a dos veces el diámetro entonces el haber considerado este lado de la ecuación es lo que me va a controlar en caso de que este LC hubiese sido menor a dos veces el diámetro del perno a lo mejor esta expresión o esta primera aproximación que realizamos al utilizar este lado de la ecuación no nos serviría entonces sigamos bueno entonces esta es la vista como en planta del ala del elemento y aquí están mis dos filas aquí está el empalme este es el empalme la distancia del centro del orificio al borde vendrían 150 la distancia entre pernos de 75 y este vendría siendo el gramil que aquí considera un gramil de 110 yo si me voy a licha a la parte donde está el gramil que podría ser esa no no es esa es esta yo hubiese considerado los 90 que es como lo mínimo que me entregan acá no sé por qué habrán considerado 110 así como primera iteración es el libro está resuelto el ejercicio pero yo hubiese considerado 90 porque es la la distancia que me entregan aquí que es ese g ahí tengo un perno y aquí está el otro perno entonces bueno aquí consideran 110 lo que vamos a utilizar como el ancho del ala es de 200 tengo 45 a este lado y 45 a este otro lado entonces ahí está todas mis distancias ¿qué es lo que nos queda por verificar? el bloque de corte del ala y el bloque de corte del ala ¿cuál es mi mi falla o sea mis líneas de falla creo que vendría siendo esta la falla esa es la falla del ala creo no estoy segura pero voy a corroborar más abajito pero igual voy a cambiar de color porque me va a servir en caso de que esté mal esta va mal no mi falla no es esa sino que mi falla tiene dos planos ah verdad ya ay me quedo que mi falla vendría siendo esta bueno la tengo lista abajo pero igual se ve mejor con colores entonces esto lo voy a colocar azulito ay no se cambió esto lo voy a colocar ah era este azulito y este también lo vamos a dejar azulito entonces esta es mi falla de del elemento a ver estoy tirando acá ya entonces el área en corte tengo dos planos que vendría haciendo esto paso por una perforación y media y para el caso de la atracción paso por media media perforación también tengo dos planos este lado y este lado reemplazando los datos me da una resistencia por bloque de corte igual a 482,3 kiloneutón y mi solicitación era de 446,4 vamos bien pero aquí hay otro bloque de corte a considerar que es el bloque de corte de la placa de la placa superior porque recuerden que está tengo empalme por arriba y por abajo del ala entonces la falla de la placa que es esta me va a fallar de esta manera pero aquí la solicitación debe ser Pmedios creo porque es lo que se lleva cada cada placa tengo una placa por arriba y la placa por abajo entonces tengo esa esa y mi solicitación que va a quedar en azulito está en tracción es mi falla de la planchita la planchita por arriba otra cosa que hay que chequear ajá bueno aquí calculan ahí porque acá arriba no calcularon el área neta efectiva y todo eso bueno lo mejor no controlado simplemente pero acá bueno igual como les decía que para el caso de planchas de empalme que era lo que les había mencionado el área neta efectiva viene siendo la mínima entre el área neta y 0.85 por el área bruta como esta es una plancha ya no aplica el tema de la formulita para el factor de corte diferido para el caso de las planchas el factor de corte diferido es 1 igual vamos a ir ahora a la tablita para que lo vean pero para planchas el U es 1 y aquí está que dice acá todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección por conectores o soldaduras planchas planchas nada más bueno vámonos al ejercicio ahí van a ir calcular el área neta que el área gruesa menos el área de los orificios y el área neta bien o sea el área efectiva dije área neta efectiva parece bueno es área efectiva el área efectiva es la mínima que vendría siendo el área neta así que es a sub n por el factor de corte diferido influencia del área bruta y la rotura del área neta efectiva en ambos casos es mayor a la solicitación que recibe la plancha el bloque de corte que es el que vimos acá que es esa falla se calcula acá y resulta 325,4 kilonewton y es superior al resto de las otras solicitaciones de hecho el que controle la afluencia en el área bruta bueno calculamos consideramos el cálculo de la placa superior pero el caso de la plancha inferior no es el mismo no son las mismas dimensiones es la mitad de podría ser cerca de la mitad del ala del perfil de la columna en este caso se asume 90 y como son como es media plancha en una en una parte del ala y media plancha en el otro lado es la solicitación que recibe cada planchita es de PU del ala dividido en 4 o sea el PU medio partido en 2 pero aquí no la hacen pero lo mencionamos podría hacerse pasamos al diseño de la conexión del alma ya la conexión del alma vamos a hacer el mismo procedimiento resistencia al corte de un perno es 79,5 determinamos la cantidad de pernos por cortante doble ahí está el PU del alma medios porque tengo plancha en un lado y plancha en el otro lado del alma necesito con esto cuatro pernos hago la verificación de resistencia al aplastamiento de la misma forma que lo vimos anteriormente y resultan 82,3 kilonegues el número de pernos vienen siendo seis seis pernos en el alma son ocho que al final 6,18 vendrían siendo siete pernos pero déjenoslo en pares podrían ser ocho en el caso del ejercicio utilizan diez yo hubiese partido con ocho a lo mejor con ocho no me daba pero bueno todo esto se supone que es bien iterativo entonces yo hubiese a lo mejor pasado con ocho si no me cumplía paso a diez porque se vería raro nueve pernos como que no mejor los números parecen entonces sigamos bueno aquí son requerimos de seis coma dieciocho pernos pero colocamos diez podrían haberse ocho pero el libro lo hace con diez entonces aquí tengo los diez pernos y la distancia entre pernos setenta y cinco milímetros que es la distancia que comúnmente se utiliza y sí cuatro por setenta y cinco no sé cuánto es pero esta diferencia se considera la distancia entre el centro del perno del perno al borde de la plancha de treinta milímetros en ambos lados la distancia del centro al borde lo dejan de cincuenta que es lo que hemos estado utilizando en los otros ejercicios y sigamos ahí la falla del elemento ya yo creo que la falla a ver sería esa esa y esa si serían las líneas de falla del elemento sí yo creo que sí así falla el elemento y la plancha fallaría así y así y así ya me la juego me la juego con esas líneas de falla entonces voy a colocar aquí y el otro es así ya esta es mi línea de falla según yo voy a chequear y revisar ahí está de abajo sí ya está bien ya entonces sigamos con el ejercicio ese fue un un momento random ya dimensiones del bloque de corte bueno mi bloque de corte es este tengo ¿por qué tengo dos planos? ah sí tengo dos planos tengo a este lado y a este lado los 50 más 75 y a esto después tengo que por el espesor del del elemento que es el espesor del alma que son 6 y después de eso le tengo que restar los orificios que vienen siendo uno y medio lo mismo para el caso de la atracción que es esta sería uno dos tres cuatro pernos y la resistencia por bloque de corte en el alma es de 508,9 kilonewton pero el caso de la plancha es PU del alma medios y hago lo mismo del caso anterior solamente que esta es mi falla del otro lado y estos son 50 75 bueno es lo mismo que está acá porque consideré las mismas dimensiones entonces sería lo mismo entonces si el espesor del perfil es de 6 y el espesor de las planchas me las dan no me acuerdo las placas no me las dan ya bueno y a ver que dice se debe verificar la capacidad en tracción de la placa del alma ya eso si lo sabemos no se presenta el cálculo de la capacidad del bloque de corte ya que dicho bloque en las placas es similar al del alma bueno si ya nos dimos cuenta que las dimensiones son las mismas 75 50 50 75 y dice el espesor total de ambas planchas es mayor al espesor del alma el espesor del alma es 6 y el espesor de las planchas es la suma de ambas planchas que se unen al alma aquí utilizan un ancho de 360 ya entonces 45 por 75 son 300 ah no no ahí está el ancho disponible son 360 sí parece que sí son 300 el ancho disponible son 364 que parece que es la altura la altura del alma es esa distancia menos los espesores de las alas y las placas de empalme la riefectiva se determina de esta manera y el factor de corte diferido es 1 para tanchas bueno hacemos lo mismo que el caso anterior determinaba la resistencia por fluencia en el área bruta que es 401 8 kilo pero ahí lo tengo que comparar con la solicitación que recibe una plancha que es el PU del alma partido en 2 y el área neta efectiva que es 373,3 kiloneutón y al final el detalle final del empalme se muestra en la figura 427 a ver veamos cómo nos quedó claro viene a ser la plancha la placa superior y aquí están las plaquitas que al final son dijimos que iban a ser de 90 entonces la solicitación que reciben esas placas inferiores vendría siendo el PU del ala partido en 4 y esa sería nuestra conexión como nos quedó la placa del alma es un PL 350 por 360 el espesor aquí le dieron 5 ya de 0 a 36 entonces 5 más 5 del otro lado son 10 entonces claro no me no me controla la placa la placa inferior del ala son PL 35 por 90 claro porque es la mitad a ambos lados y la placa superior del ala es un PL 350 por 200 de espesor 6 milímetros y esa sería nuestra conexión de empalme empalme de columna y eso es lo que vamos a ver o sea bueno lo que vamos a alcanzar a ver en esta ayudantía revisen este libro como consejo a mí me ha servido un montón de hecho lo tengo impreso y todo rayado estos ejercicios son súper buenos son bien prácticos por lo menos para soltar la mano si están un poco complicados con el con aceros y y eso sería la ayudantía de hoy espero que les haya gustado así que eso me despido chaito adiós adiósito chau chau